Se terminó el partido. México venció 1 a 0 a Chile en los Juegos Panamericanos. El tricolor se cuelga la medalla de oro. Hola bandita, les doy la bienvenida a Gol México. México gana su primera medalla de oro en fútbol femenil de los Juegos Panamericanos. El combinado tricolor derrotó en la final del fútbol femenil a Chile con gol de Rebeca Bernal. La selección mexicana femenil hizo historia al conquistar por primera ocasión la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2016. En el 2023, luego de derrotar por la mínima a Chile, Rebeca Bernal fue la autora del único gol del triunfo, el cual fue un bolazo y se vistió de héroe. La prensa chilena de ADN Radio se molestó con la selección mexicana, llamándolo equipo paupérrimo. ¿Esto por qué no soportaron perder ante el poderío mexicano? Escuchemos. Weón, esto es una wea. México, México el equipo más paupérrimo de todo el fútbol, de toda la historia. México, ¿cómo te va a ganar? México, México. Y todavía en tu casa, ¿acaso no se quieren? Nos han culiado aquí en Santiago. Chile quería el oro, no costeó ahora, no la plata. La historia solo hablará de los primeros. ¿A quién le importa la medalla de plata? Estamos cagados, conche tu madre. Nos amargan la vida. La selección mexicana femenil hizo historia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ya que conquistaron la medalla de oro al vencer a su similar de Chile en la final, siendo un resultado histórico para nuestro país, debido a que es la primera presea áurea que se gana en fútbol de la división y venciendo a las locales.